Amadísimos hermanos, muy buenos días. Es una alegría profunda levantarnos en esta mañana, glorificar al Señor con el acompañamiento de San Agustín. El grande en la iglesia, su sabiduría, su experiencia de conversión, su vida, es una luz para todos nosotros. Nació en Tagaste, África, el año 354. Después de una juventud algo desviada, doctrinal y moralmente, se convirtió estando en Milán. Y el año 387 fue bautizado por el obispo Ambrosio. San Ambrosio, el grande San Ambrosio. Vuelto a su patria, llevó una vida dedicada al ascetismo. Y fue elegido obispo de Hipona. Durante 34 años, en que ejerció este ministerio, fue un modelo para su Grey. A la que dio una sólida formación por medio de sus sermones y de sus numerosos escritos. Con los que contribuyó en gran manera a una mayor profundización de la fe cristiana contra los errores doctrinales de su tiempo. El encuentro con el Señor fue tan bien como Abraham cuando acoge a tres hombres en su casa. Es a Dios mismo, al que acoge en su ser y que va a expresar, Tarde te amé, hermosura tan hermosa. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Todos, venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Hacía calor aquel día Cuando Abraham Estaba sentado delante de su tienda Estaba cerca del encinar de mambre Alzando los ojos Alzando los ojos Miró Y tres hombres de pie Estaban delante Y cuando los vio Se inclinó Se inclinó hasta el suelo Y dijo Oh Señor mío No pases, te ruego Sin detenerte Sin detenerte No pases, te ruego Sin detenerte Sin detenerte Os traeré Os traeré un poco de agua Os lavaré los pies Y reposaréis a la sombra Os traeré un bocado Os reconfortaréis Y luego seguiréis adelante No por casualidad Habéis pasado Delante de mí Oh Señor mío No pases, te ruego Sin detenerte Sin detenerte Sin detenerte No pases, te ruego Sin detenerte Sin detenerte Si hoy pasas Señor Delante de mí Si hoy puedo escuchar tu voz Quédate Quédate en mi corazón Señor Vamos a suplicarle con fuerza a Él Que se quede con nosotros Dentro de nuestro corazón De nuestra alma Y que de rodillas Con un corazón Contrito y humillado Podamos acercarnos A la majestad de su gloria Que es su amor Juntos Aceptarán los sacrificios Ofrendas y holocaustos Sobre tu altar Señor Arrodillemos nuestro corazón Un corazón Contrito y humillado El Señor no lo desprecia Con este Salmo 50 Vamos a dejarnos Renovar nuestra mente Y en el espíritu Que nos vistamos Nos revistamos De esta nueva criatura Por el bautismo La que hemos recibido Misericordia Dios mío Por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti Contra ti Solo pequé Cometí la maldad Que aborreces En la sentencia Tendrás razón En el juicio Brillará tu rectitud Mira que en la culpa Nací Pecador me concibió Mi madre Te gusta un corazón Sincero Y en mi interior Me inculcas Sabiduría Rocíame con el hisopo Quedaré limpio Lávame Quedaré más blanco Que la nieve Hazme oír El gozo Y la alegría Que se alegren Los huesos Quebrantados Aparta de mi pecado Tu vista Borra en mi Toda culpa Oh Dios Crea en mi Un corazón puro Renuévame por dentro Con espíritu firme No me arrojes Lejos de tu rostro No me quites Tu santo espíritu Devuélveme la alegría De tu salvación Afiánzame Con espíritu generoso Enseñaré a los malvados Tus caminos Los pecadores Verán a ti Líbrame de la sangre Oh Dios Dios salvador mío Y cantará mi lengua Tu justicia Señor Me abrirás los labios Y mi boca Proclamará Tu alabanza Los sacrificios No te satisfacen Si te ofreciera Un holocausto No lo querrías Mi sacrificio Es un espíritu Quebrantado Un corazón Quebrantado Y humillado Tú No lo desprecias Señor Por tu bondad Favorece Favorece a Sion Reconstruye Las murallas De Jerusalén Entonces Aceptarán Los sacrificios Rituales Ofrendas Y holocaustos Sobre tu altar Se inmolarán Novillos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Aceptarán Los sacrificios Ofrendas Y holocaustos Sobre tu altar Señor Con el Señor Triunfará Y se gloriará La estirpe De Israel Con este cántico De Isaías Supliquemos Que todos los pueblos Se conviertan Al Señor Que todos los pueblos Puedan conocer Su nombre Que puedan Voltear Así Girar Los ojos A Él Y dar Un giro A su corazón Es verdad Tú eres Un Dios Escondido El Dios De Israel El Salvador Se avergüenzan Y se sonrojan Todos por igual Se van avergonzados Los fabricantes De ídolos Mientras el Señor Salva A Israel Con una salvación Perpetua Para que no se avergüencen Y se sonrojen Nunca jamás Así dice el Señor Creador del cielo Él es Dios Él modeló La tierra La fabricó Y la afianzó No la creó vacía Sino que la formó Habitable Yo soy el Señor Y no hay otro No te hablé Escondidas En un país Tenebroso No dije A la estirpe De Jacob Buscadme En el vacío Yo soy el Señor Que pronuncia Sentencia Y declara Lo que es justo Reuníos Venid Acercaos juntos Supervivientes De las naciones No discurren Los que llevan Su ídolo de madera Y rezan A un Dios Que no pueden salvar Declarad Aducid pruebas Que deliberen juntos ¿Quién anunció Esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo Desde entonces? No fui yo El Señor No hay otro Dios Fuera de mí Yo soy un Dios Y salvador Y no hay ninguno más Volveos hacia mí Para salvaros Con fines de la tierra Pues yo soy Dios Y no hay otro Yo juro por mi nombre De mi boca Sale una sentencia Una palabra irrevocable Ante mí se doblará Toda rodilla Por mí jurará Toda lengua Dirán Solo el Señor Tiene la justicia Y el poder A él A él vendrán avergonzados Los que se enardecían Contra él Con el Señor Triunfará Y se gloriará La estirpe De Israel Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Con el Señor Triunfará Y se gloriará La estirpe De Israel Dejemos resonar En este día Hermanos míos Yo soy el Señor Y no hay otro Buscadme Dice el Señor Que es lo que ha hecho San Agustín Y lo que tú también Haces Lo que yo también Quiero hacer todos los días Buscar el rostro Del Señor No hay otro Dios Fuera de él Hermanos No hay otro Dios Fuera de él Por eso Esta antífona Nos ayuda Nos ayuda Con el Salmo 99 A entrar en su templo A alabarlo A glorificarlo A él Porque él es el Señor De nuestra historia De nuestra vida De nuestros proyectos Entrad en la presencia Del Señor Con aclamaciones Aclama al Señor Tierra entera Servida al Señor Con alegría Entrad en su presencia Con aclamaciones Sabed que el Señor Es Dios Que él nos hizo Y somos suyos Su pueblo Y ovejas De su rebaño Entrad por sus puertas Con acción de gracias Por sus atrios Con himnos Dándole gracias Y bendiciendo Su nombre El Señor Es bueno Su misericordia Es eterna Su fidelidad Por todas Las edades Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Entrad en la presencia Del Señor Con aclamaciones Del libro De la sabiduría Aprendí sin malicia Reparto sin envidia Y no me guardo Sus riquezas Porque es un tesoro Inagotable Para los hombres Los que lo adquieren Si atraen La amistad De Dios Porque el don De su enseñanza Los recomienda Palabra de Dios Todos Te alabamos Señor Pues esto ha sido San Agustín Un buscador De la verdad Veía a San Ambrosio Que rezaba Y él se preguntaba Pero qué es lo que hace Qué es lo que Qué es lo que le dice Tanto en ese silencio De contemplación Ese testimonio Van las palabras De San Ambrosio Busca la verdad La verdad Viene a encontrarte Ha comenzado Una Una búsqueda Por eso Santa Mónica Que hemos rezado Ayer Oraba Para que San Agustín Se convirtiera Al Señor Era su Máxima felicidad Y en el libro De las confesiones Obra maravillosa De San Agustín De las más importantes Él cuenta Ese encuentro Cómo ha sido Ese encuentro Con el Señor Que ha suscitado En su corazón Y nos ayuda A ti y a mí A buscarlo A A también decir Como él Hermosura Tan hermosa Al descubrirlo Es la máxima felicidad Dice Dice San Agustín En el libro Siete De las confesiones Dice Que a esta sabiduría Que es Jesucristo Que es el encuentro Con el Padre Eterno La conoce El que conoce La verdad Oh eterna Oh eterna verdad 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 Y cara Eternidad Y comienza Una relación Con Dios Fíjate Las palabras Tan bellas Que nos ayudan A ti y a mí Tú eres mi Dios Por ti suspiro Día y noche Y cuando te conocí Por vez primera Fuiste tú Quien me elevó Hacia ti Para hacerme ver Que había algo Que ver Y que yo no era Aún capaz De verlo Y fortaleciste La debilidad De mi mirada Irradiando Con fuerza Sobre mí Y me estremecí De amor Y de temor Y me di cuenta De la gran distancia Que me separaba De ti Por la grande Semejanza Que hay entre tú Y yo Como si oyera Tu voz Que me decía Desde arriba Soy alimento De adultos Crece Y podrás Comerme Y no me Transformarás En sustancia Tuya Como sucede Con la comida Corporal Sino que tú Te transformarás En mí Maravilloso Pensar así En la Eucaristía Cuando comemos A Jesús Nos transformamos En Él Tarde te amé Hermosura Tan antigua Y tan nueva Tarde te amé Y tú estabas Dentro de mí Y yo afuera Y así Por fuera Te buscaba Y de forme Como era Me lanzabas Me lanzabas Sobre estas cosas Hermosas Que tú creaste Tú estabas Conmigo Mas yo No estaba Contigo Reteníanme Lejos de ti Aquellas cosas Que si no estuviesen En ti No existirían Me llamaste Y clamaste Y quebrantaste Mi sordera Brillaste Y resplandeciste Y curaste Mi ceguera Exhalaste Tu perfume Y lo aspiré Y ahora Te anhelo Gusté de ti Y ahora siento Hambre y sed De ti Me tocaste Y deseé Con ansia La paz Que procede De ti Que esta experiencia De amor De San Agustín Nos ayude A ti Y a mí Hoy Hoy Por eso Digamos juntos Hermanos Con esta humildad Del corazón O sea Con esta alegría Con esta alegría Que solo nos da El amor En él Lleva en el corazón La ley De su Dios Todos Lleva en el corazón La ley De su Dios Y sus pasos No vacilan Lleva en el corazón La ley De su Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Lleva en el corazón La ley De su Dios De ti mismo Proviene Señor La atracción A tu alabanza Porque nos has hecho Para ti Y nuestro corazón No haya sosiego Hasta que descanse En ti Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén De ti mismo Proviene Señor La atracción A tu alabanza Porque nos has hecho Para ti Y nuestro corazón No haya Sosiego Hasta que descanse En ti Adoremos hermanos A Cristo El Dios Santo Y pidiéndole Que nos enseñe A servirle Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Aclamemos le diciendo Señor Jesús Tu reflejo La cruz Tú solo eres Señor mismo Jesús Hermanos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo El pan nuestro De cada día Danoslo hoy Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros Deudores Jamás nos dejes Caer en la tentación Y líbranos De las acechanzas Del maligno Renueva Padre En tu iglesia Aquel espíritu Que con tanta abundancia Otorgaste al obispo San Agustín Para que también Nosotros tengamos Sed de ti Única fuente De la verdadera sabiduría Y en ti Único manantial Del verdadero amor Encuentre descanso Nuestro corazón Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la humanidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Que alegría Rezar juntos No olvides El dedito arriba Para que muchos Puedan irradiarse De todo el amor De la oración El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y los acompaña Siempre San Agustín Ruega Por nosotros Vámonos en manos De la Santísima Virgen María Santa María De la esperanza Mantén el ritmo De nuestra espera Mantén el ritmo De nuestra espera Nos diste al esperado De los tiempos Mil veces prometido En los profetas En los profetas Y nosotros De nuevo Deseamos Que vuelva A repetir Sus promesas Todos Santa María De la esperanza Mantén el ritmo Mantén el ritmo De nuestra espera Mantén el ritmo De nuestra espera Feliz día Feliz día Para todos Hermanos Muy unidos Muy unidos En el amor Del Señor Y en las manos En los brazos De nuestra señora De nuestra espera